¡Se siente! ¡Se siente! ¡Polich Presidente! Las dos caras del triunfo en un domingo cargado de sorpresas. No le tengan miedo a la juventud. No le tengan miedo a la juventud para cambiar este país. Adiós a la política de las corbatas. Bienvenida a la política de los votos. Euforia en los comandos de Gabriel Boric y Sebastián Sichel, quienes con contundentes triunfos se transformaron la noche de este domingo. En los candidatos oficiales de Apruebo Dignidad y Chile Vamos, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre. La alegría de esta limpia victoria alcanzada, pero con la conciencia plena de que para ganar en noviembre necesitamos ser mucho más. El gran desafío hacia adelante es que una gran mayoría de chilenos digamos que queremos cambios, que queremos reformas en libertad. Los dos ganadores de las primarias arrancan fortalecidos de cara a los cuatro meses que restan para la elección presidencial. Un periodo en el que deben ampliar su base de apoyo, que probablemente será disputado por otras cartas, que ya en el día después de las primarias asomaron en la carrera a la moneda. Uno de ellos el líder del partido republicano, José Antonio Kass, quien sin eludio Joaquín Lavín y apostando por el electorado más duro de la derecha, al igual que hace cuatro años, anunció que estará en la papeleta en noviembre. Hoy día para nosotros es un día histórico, porque hoy día parte oficialmente nuestra campaña presidencial. Hoy día tenemos toda la energía, toda la fuerza para ganar la primera vuelta y pasar nosotros a la segunda. Pero si de definiciones se trata, la carrera presidencial aún guarda un misterio y la expectación crece en la centro izquierda. ¿Podrá la carta del Partido Socialista Paula Narváez concretar una primaria convencional? En el comando de la exministra existen dos preocupaciones. Primero, frenar la eventual fuga de votos socialistas a Gabriel Boric. Y segundo, concretar una elección con Carlos Maldonado del Partido Radical y alguna carta de la DC. La falange vive horas claves porque aún espera la definición de la presidenta del Senado, Jasna Probosti. Hay un espacio y una necesidad en que una candidatura de unidad de la centro izquierda se exprese en la papeleta de noviembre. Y quiero reiterar en que nosotros haremos un anuncio respecto a esta materia el día viernes, una vez concluida la cuenta pública como presidenta del Senado. Muchas gracias. Reiteramos la necesidad de que a través de un mecanismo democrático podamos definir una candidatura única de justamente la unidad constituyente y el progresismo. Semana clave cuando aún restan otras definiciones. Una de ellas, la idea de la lista del pueblo que tras el triunfo de Boric vía redes sociales aseguró que no habrá perdón ni olvido y que si ganaron los mismos de siempre, en noviembre triunfará el pueblo. La agrupación se abrió a la posibilidad de levantar su propio abanderado. Allí suena el nombre del alcalde de Valparaíso y exfrentamplista Jorge Charp. Esta invitación al diálogo no debiese poner nerviosos, sino aquellos que creen que bastan por sí mismos para poder hacer los cambios. Lo que requiere el país son mayorías y ahí el mundo independiente y los movimientos sociales tienen mucho que decir. Otras figuras presidenciales que podrían surgir es la del excandidato a la moneda Franco Parisi, quien contaría con el respaldo del recién inscrito partido de la gente, impulsado también por el fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini. Entre ambos podría surgir el nombre. Un escenario presidencial con dos candidaturas ya respaldadas con claros triunfos en las primarias, unos que esperan llegar directo a la primera vuelta, otros que podrían sumarse en la centroizquierda que buscará a contrarreloj, una primaria convencional que sigue en suspenso, con Jasna Proboste acaparando las miradas. Un tablero presidencial que aún podría dar sorpresas, tal como las que dio este domingo.